Es muy grato poder estar en el inicio y la inauguración de estas jornadas que desde hace varios años, desde la Facultad de Agronomía y Veterinaria, se viene haciendo el esfuerzo por llevar adelante las mismas, tratando de conseguir que tanto los profesionales, ingenieros agrónomos como médicos veterinarios, puedan estar presentes y podamos darle la posibilidad de contar con la presencia de destacados profesionales, muchos de ellos, también se busca que sean graduados de la propia universidad, de manera de poder acercar un poco más las experiencias profesionales, sobre todo a muchos jóvenes profesionales que mes a mes van recibiéndose, grabándose en la universidad, y también contar con la presencia, por supuesto, de profesionales de larga trayectoria en temas específicos de cada una de nuestras profesiones. Así que realmente muy agradecido por esta invitación que me ha hecho la Facultad y también por esta continuidad que va dando y el desafío de la Facultad de poder proponer año a año estas jornadas. Precisamente hablando de continuidad, desde el 2012, año de inicio de estas jornadas, hasta el presente, han notado una evolución, justamente en el acercamiento que usted dice, entre los perfiles laborales también del agrónomo, del veterinario, la proximidad con los chicos, los egresados, que pronto están a terminar cada una de las carreras. Sí, nosotros hemos notado de las primeras jornadas, obviamente, donde contamos con apenas presencias de algo más de 100 personas, a las jornadas del año pasado, este año, con alrededor de, próximos a los 400 personas. Sin duda que va indicándonos que hay una, de alguna manera, una demanda, una necesidad también de nuestros profesionales, sobre todo en Río Cuarto y la zona, de poder atender a esta posibilidad de ofrecerles temáticas que puedan ser de interés al profesional. Y creo que este también es un poco el desafío en cada jornada, es decir, buscar temáticas que sean de interés y de alto impacto en la profesión para justamente darle a los profesionales esta posibilidad de contar con docentes, con profesionales, con larga trayectoria y con mucha experiencia en cada una de las especialidades, como les decía.